hola queridos amigos acabo de terminar mis ejercicios de bicicleta al aire libre una bicicleta estática pues estuve aquí no está iluminado por eso no se los muestro pero pues estoy muy contenta porque sigo haciendo mis ejercicios he estado caminando hice bicicletas el día de hoy es algo muy entretenido estar respirando la naturaleza y todo está muy bien bueno aunque ahorita ya es diote de carbono no pero bueno ya un poquito de bicicleta y mucho caminata en los centros comerciales en que voy y aparte veo cosas y checo cosas para ustedes hoy cheque muchas cosas de cafeína y con mucha cafeína con mucho café sí sí como exfoliantes de café peelings de café muchas cosas de café también ya existen están muy bien para cada persona que quiera tonificar su piel sobre todo reafirmarla y pues hidratarla son muy buenos las los productos de café se los aseguro ayuda a las litis ayuda a las estrellas y activa la circulación son muy buenos entonces bueno en cualquier plaza se los podrían vender así que bueno los adquiero mucho que estén súper súper bien